¿Se escucha? ¿Me escuchan? Me amo, te amo, siento. Ya matrina, de mi corazón te amo. Porque esta temática lo ameritaba, porque había que hacer un hueveo, pero único volverse, pero mona. Temática, Santas Canarias. Pa' la hueona que no entiende, esto es Drag Queen, pero con escándalo, mi amor. Directamente desde España y las Galápagos se presenta un espectáculo. ¿Cómo y las Galápagos? ¿Te fuiste pa' Ecuador? Yo no tenía Wikipedia cuando chica, ¿por qué me hacen esto? Me humillan. Yo hablo con los marcianos, no con TeleTubi ni Telepista, dijo la otra. No, pues eso es la... Esa es la isla de San Rafael. El afán de humillar a la animadora, oye. Reinas de la Noche presenta la temática con más drag de toda la temporada, porque hoy día se ve plataforma, casquete y escándalos. Para la que no lo entienda, es la Semana Santa de España. Acá en Chile estamos con la hueá de la tirana. Bienvenidos a Bambalinas. Mi nombre es Yamatrina, mi amor. Y bienvenidos a un nuevo Bambalinas. Camino a su reino de amor y de sensualidad En su alma una cruz que ella quiere llevarle, porque así lo decidió y nada más. Su cabeza bien alta, sin oír lo que hablan por detrás. Una diosa del pop, una diva del Venice, no es quien para poderla juzgar. Y las luces hoy encienden cada sueño, roto que escondía su piel y a su mirar. Las reines ya se están enguinchando la producción máxima. Están haciendo unas terapias, pero únicas estas hueonas porque andan todas desquiciadas. Voy en búsqueda de mi primera Santa Canaria. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, mi amor? Una de las más contentillas de esta temporada, una de las pocas que hace reír. ¿Cómo estás ahí? Muy bien. ¿Y tú, Bambi? Hoy un poco, un poco resfriada, pero a morir con todo. Un resfriado más. Yo no paso agosto, mi amor. Estaba asustada, dije, este resfriado se viene fuerte y uuuh. Ay, mi amor, no te mataron las fiestas, buca, ¿qué? Las orgías, güey, ¿qué te va a matar un resfriado? Nada, nada, no me mató el otro, güey, me va a matar esta güey. Así sentir como cuando estaba con el profe religión. Como el curita. Sí, bueno, bueno, unas ganas de acacharme, así como por el... Por el... Esta güey es conjuntivity. Está, pero está malo eso, prima. Pero es conjuntivity. ¿Cómo estáis? Me amo, te amo, siento, siento el pico, siento todo. Me amo, te amo, Bambi, culia, eres... Igual a la vieja culia de la mafia, güey. No, hoy día me siento más Charinday que nunca dijo a la otra. Un travesti, un travesti, parquera, cueste un 7-1 para que pregunte. Yo te hacía con plataforma buena, pero me encantó. No, yo ya dije, esta temporada voy fuera de la temática, vengo rara, extrovertida, pitida de la cabeza, me enferma. Hay que agregarle un poco de hueá a esta güeya, porque ustedes, mi amor, andan tan dispersa, tan sensible, es tan delica. ¿Tú te vas o te quedás ahí? Eh, yo... La verdad, me quedo, pues, bueno, ¿cómo me voy a ir? ¿Estáis locas? Los comentarios no me afectan para nada. No te afectan los comentarios, las visitas de YouTube. La semana antes pasada me comía el marido de una güeyona, se retiró, yo quedé pésima. Y con bote la otra se atrapó. Oh, yo no la estoy sintiendo, te juro. Por duelo, la verdad, ¿qué te comiste, po? Mira, dale dos semanas más al marido y la otra va a estar volviendo acá, pidiendo pega, buscando dónde estar, porque donde no está, no la llaman. Oye, cuéntale un poquito a la gente qué es lo que trae hoy día. ¿Dónde está hoy? Cuéntale un poquito a la gente el huevo que trae hoy día. Hoy día, mira, la verdad, es un invento, no es nada, es una... No, el cura Tato. Traté de hacer una imagen como eclesiástica, por así decirlo, y... Nah, no, eso es sagrado, mi mamá es... Soy más para la virgen de la tirana. No, estoy de virgen nada, del Carmen puede ser. No vengo como con una imagen eclesiástica. Agua del Carmen, dijo la chua, para relajarse. Claro, traigo como una representación, traigo una escena de iglesia, y en eso va a ser mi show también, ¿cachai? Ahí te veis media católica, dijo la hoja. Media pedófila también. Hacer una religión que se llama burla de lo que siempre se ha burlado de nosotros, que es como es la religión. Una parodia. ¿Esta semana sales inmune, ganas, luchas, eliminas a alguien? Cuéntame un poco. Mi refrio te dice que inmune no estoy. Hago un show, me quedo. Y si me voy es porque me fui nomás, hija. Bueno, te mandaremos la corona a tu casa en caso de... Y si me voy, vuelvo. Si esta es la huella. Son tan eternas estas hueonas, van, vuelven, ya a mí me tienen pero hipertenza, hueona. Pero si esto es un ir y venir, se van, vuelven. Y se vuelven a ir. Y vuelven a aparecer. Vean, unas ganas de pegarle un charchazo, hueona. Esto es Canarias, más bien parece. Hicimos conjuros, trajimos una muerta. Una muerta. Vamos entonces en busca de más drag queens, más transformistas, más reinas de la noche. La gente preguntaba por ella. ¿Qué pasaba con ella? Fue el escándalo. Se vino, murió, volvió, sobrevivió. Se la llevó a la madre, la mandó de vuelta. Pero aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, amiga? Yo bien y tú, mi amor. Vivísima, po. Vivísima más que nunca. Estupenda, maravillosa. Puede que sea mi última noche o no. Nunca lo sabes. Puede ser tu última noche o puede ser tu mejor noche porque la noche de reingreso en Temáticas Canarias te ves espectacular, te ves tremenda. Ya que tanta hueona que se retiró, hueona irresponsable. Veamos lo que es producción porque esto parta acá abajo hoy día con plataformas, cuerpazo, un choro pero único porque ella es mujer. Porque yo soy binaria, vivía en la noche de las binarias. Le robó el mantel a la abuela, se hizo un enterito la hueona. No, no, no. Aclaremos. Ay, por favor. Ella no es no binaria, ella es... Eso no va, eso no va. Ella no es no binaria, ella es ordinaria. Ordinaria, vengo del puerto, mi amor. Mejor que ordinaria, extraordinaria, mi amor. El mundo de Arnaldi. Oye, ¿qué te pareció esta semana de vacaciones? Que tuviste que estar relajada en tu casa. Muchos hablo de ti Muchos hablo de mí Yo ahora soy maldita Scarlett Maldita por pistola Me gusta la maldita Estaba de vacaciones simplemente A mí mi primer nombre fue Bambidita la guacha maldita Lo que pasa es que me operaron de Fimosi No, mentira Dile la verdad a la gente Que esta vez con una sífilis única No, sí, terrible La infección avanzó demasiado No, di la verdad No, digo la verdad ¿En serio? Di la verdad A mí me llegaron las especulaciones Que te hicieron Hicieron un trío en tu casa Donde dos haitianos Te hicieron una penetración Doble y te dejaron Con un lumbago asiático No me gusta la carne de color Así que no No pregunto Ándate, weona No, tuve un pequeño accidente En mi trabajo Así que ya estoy de vuelta Así que a morir Tuve una lumbalgia bien grave Así que ¿Eso va o no va? ¿Eso es parte del backstage? Ay, el gusto de la Se quieren colgar de mí Hay que dejarlo Porque se quieren colgar de mí No, no, no se pone eso Oye, pero mejor que nadie Se cuelgue de ti Oye, vengo llegando Mejor que nadie Nadie se cuelgue de ti Porque estáis muy en deble Mi ñaña Ya, así que eso Un besito a mi público Que siempre me apaña Y hartos mensajes que me llegaron Así que a morir Un besito enorme Mucha gente te decía Te amo, me amo, te siento Llama a Trina Lo que pasa es que la gente Sabe que yo entiendo Las temáticas No como muchas de mis compañeras Entonces la verdad Yo creo que por ahí Yo creo que le soy su Qué rico que haya vuelto El mundo paralelo De mi querida prima Obvio todo el rato El mundo Arnaldi El mundo de Arnaldi Sigamos buscando Más reina de la noche Porque esta noche Promete escándalo Me encuentro con Ella no es Póstuma drag Tampoco es Ya Katsumi Pero igual de vieja La concha de su bares ¿Cómo estáis? La reencarnación de la súbita Dejad, como la otra Directamente del cementerio general Viene ella A hacer un espectáculo único La primera drag queen en Chile Súbita drag Amiga ya novena semana Que en realidad Estamos aquí en la competencia Yo creo que hoy día Me va a tocar hacer show Nomás por juego Encima con estas plataformas Que vamos a estar Paseo porque a mí me gusta Revisar Porque la que tiene plataforma O tiene producción O tiene amigas viejas Vemos escándalo Taquito alto Es la Castiblanco fea Tengo amigas viejas Dicen por ahí Que es la versión fea Hashtag La Castiblanco fea Porque la Castiblanco bonita La pueden encontrar En la escuelita Número 6 Ahí en Juliándose a uno de los participantes Porque es la verdad Porque ella no es la madre Es la violadora De una de las artistas Va a avanzar también En la competencia Por lo mismo Esperemos a ver Si es que hace show Alguna weá Supongo que esta weá No tiene piojo No amiga La periculosa La trajo la Isabel Arnal La Scarlett Arnal Puta mira Me salió en la boca En todo caso ¿Qué hace la Scarlett Arnal De aquí weona? Yo pensé que estaba ahí Pasando parte De los parquímetros Con el marido Porque dijo que era suboficial Y resulta que andaba Repartiendo parte De los parquímetros Así que ahí le vamos a mostrar Unos audios que tenemos Para el backstage También weona Porque te lo juro Que yo tengo unos audios Pero espectaculares para ella Hay otra cosita A las que se están retirando Porque no tienen plata Yo creo que No sé No sé qué hacen ahí Sentada en el Mi Gay Front weona Y después se van a ir A Perú de jurado Nada que hacer Ah no A maquillar a la compañera Nada que hacer Si la asustada era yo Y resulta de que No tenías platita Weona Y te retiraste Tenías el traje Para hoy día Y más encima Ahora te vas a ir a Perú A acompañar a la otra Y a maquillarla Nada que hacer Pero Betada Betadísima mi amor Porque son Rostros son rostros Cuerpos son cuerpos Rostros son rostros Cuerpos son cuerpos Oye amiga Tírame una buena vibra No sé Por ahí De las pirámides Abre la boca Ya matrina corazón Te amo Hoy día vengo borracha Puerta loca Y me encuentro Con una de las más bonitas De la temporada Mi lado Su lado Verdad que tiene un rostro Único Pero de un puro lado Sí Único Como el diente que me falta Oye Madison ¿Cómo estáis? Ay no 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 Yo no soy la Madison Jamás Son tan iguales Buenas que me confundo ¿Cómo estáis? Muy bien ¿Y tú? Contenta mi amor Una semana más Ya estamos de vuelta Una semana de vacaciones Reintegradas Esta semana ¿Tú te sientes segura De seguir O también te quieres retirar? No Segurísima al 100% Hay que darlo todo siempre Al igual que el olor a pata En el camarín Siempre Siempre presente No pero este camarín Tiene un olor más a poto Porque son como más pasivas Ustedes Sí También puede ser Y como a quesillo Oye cuéntanos un poquito A la gente Qué es lo que trae En esta temática De que es Y las Canarias Con todo un espectáculo drag Cuéntanos un poquito Tu outfit Y qué es lo que traes Yo vengo con un outfit De muy exclusivo Que ninguna Antes lo había usado Un outfit Un outfit Nunca antes visto Que ninguna Mi Fausto Es casi un uniforme De todas las hueonas No pero relájate Relájate Te ves preciosa Mi amor ¿Qué es lo que voy a hacer hoy día? Hoy día vengo con hartas sorpresas Con una interpretación Muy Lady Gaga Así Moverme como Como loca Moverme como loca Epiléptica Hoy día se puede mover Una como epiléptica Porque Ir las Canarias Permite hacer un show Con escándalo Con power Con plataformas Ella vino con taquito nomás No, no Si forré Para que parezcan Para que parezcan Plataformas Y De hecho Posita Si es que no me quiero No quiero venir a hacer He hecho de Como que el corega Se te pega amiga El disco queda pegado Así como en pausa Es que me pone nerviosa La cámara Me intimida Se intimida Pero cuando está bien Can 4 buena Pero de venir extrema No ya Pero yo No quise venir con plataforma Para sacarme la chucha Porque no quiero venir La próxima semana A hacer ciclo danza Como la Arnaldi Toma Ella no quiere hacer triterapia Dijo la otra Oye Esta semana se viene con escándalo Una temática bastante fácil O difícil para ti Es una temática entretenida Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí O sea Es nuevo para ti Si por supuesto Pero voy a darlo todo Como siempre Y la temática No sé Está Está para cualquiera En verdad Está para cualquiera Entonces voy a seguir Con otra cualquiera Mi amor Muchas gracias Y voy a ir en búsqueda De una que está acá Camarita Ay Ay Bastante largo No es que yo A mí me dijeron Que tú te habías ido Pero volvimos Pues yo dije A mí me pueden echar Veinte mil besos Voy a hacer la más eliminada En esta temporada Pero no me van a sacar Pero ni a rastras Negocios Son negocios Estamos de vuelta Oye uno con cualquier cosa Va ganando Dicen por ahí Que las vueltas Son las que dejan Y vos te pegaste Pero tremendas vueltas La última vez Oye si me hicieron Hasta meme Como giraba arriba del pico No pero me dejaron negra Con todo esto Y eso que no te ha visto Después del after No Pues nada Esta niñita se pone nerviosa Con las cámaras Y yo vengo de Olives Panza Así que a mí me da lo mismo Ella es reina De los escándalos Entonces oye Cuéntenle un poquito A la gente Qué es lo que va a hacer Hoy día en temática Drag Hoy día vengo a mostrar Como un show Canarias Estilo Canarias Con temática Santa Pero es como La temática Santa la tengo En la canción Porque aquí yo vengo Pero en demonia A mostrar cuerpo Como siempre Toma Me gusta Cuerpazo Pelito Hoy día no venimos Depilar No, no Natural Harto cuero Normal A mostrar cuerpo Plataforma A ver Mostremos el taco Su taco Igual Medio escandaloso Medio Escándalo Sí A morir Nos va a darlo todo Nomás Ojalá que me vaya bien Porque quiero estar En la otra temática Que viene Que es Horror Circus Si no me equivoco Así que a darlo todo Ahí estamos En mi temática Vamos Pausa Pausa Porque el último Bambalinas Que grabamos Me dijiste Yo me quedo Me quedo Y en el escenario Para atrás Quedamos Pero todas más negras Que el cholo De repente A la gente Le gusta el ridículo Y la gente Va a votar por eso Y por eso Te rajo de vuelta El público Sí No A ver a morir Igual Eso dio la culiante Y ahora se fue Malo que Para ganarle Perdí Y se fue No Esta wea diría Es llamarse Reina del psiquiátrico Porque están todas Meas locas Yo voy a buscar La reina del repechaje Yo voy a seguir Buscando más reina Con él Con ella Con ellos No Mi amor Una 45 Una 45 De la noche Usted iría a estar Más que preparada Más que maldita Por si sola Venga pa' acá Mi amor Muéstrele 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 El talento El espectáculo De Rancagua A la gente Porque usted De hecho de todo Un varón precioso Un tremendo activo Te sigues culiando A la Thompson No Esas son puras falacias Mentiras Entre amistades Pues somos la bonita Y la maldita de Rancagua Oye cuéntale un poquito A la gente Cuál es tu outfit Del día de hoy Mi outfit Viene compuesto De 45 panty Tres calzones Cuatro huinchas Dos colales Dicen que hoy día Estos piso a Cafarena Cafarena Monarch Y todas esas juegas Nana Oye cuéntale un poquito A la gente que va a decir Hoy día en temática Drag Y cómo te va a defender De ahí te vestís Si ya está Ya no está Mira El concepto Eso es lo que se hace hoy día Un concepto Una historia Unos campanarios Por ahí Y unas monjas Unas vírgenes Y un desnudo Y muchas panty Y mucho espectáculo ¿Venís con el elenco? ¿Venís solita? No Como la semana pasada Me dijeron que yo repetía todo Entonces vine sola ahora Oye Si lo repetiste Si ese show yo lo vi Para el aniversario de la disco No weona No Pero da lo mismo Porque acá se vio Más regio que en Rancagua No No Este show yo lo hice Hace como tres años atrás Una pura vez Repetido Segunda ¿Podrán? Podrán Pero seis años atrás Oye Vamos en búsqueda de más Más No hay más reina En este camarín Vamos a ver si me encuentro Otras buenas Más regio En el otro camarín Oye animadora ¿Tú sabes dónde están Las demás reinas? Hola ¿Cuáles? Porque hasta lo que llevamos Todavía no veo ni una reina Por eso lo más te digo ¿Qué es la semana pasada? Que yo no lo llevo a la reina ¿Qué es la reina de las políticas? La semana pasada La única buena que vino Porque estábamos todas de vacaciones Sí, pues ella misma vino sola el viernes ¿Cómo he estado? ¿Yo? Oye, pero te veo muy hippie todo Hoy día vengo muy llamatrina De mi corazón Te amo Siento Me siento Siento el pico Pero no lo siento Dijo la otra Llamatrina Llama gemela Hoy día Va a quedar en la cagada Hoy día va a quedar de atroya No más Estas hueonas están Pero muy 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 peineta Se van Vuelven Se van Vuelven Inventan Hueas Pa' irse Y después vuelven ¿Cómo es huevo? ¿Cómo van a entender Que esta hueva no tiene ¿Un bono por renunciar? No, esta hueva Alguien no está haciendo un huevo Porque yo ando pela doloría Única Me han pinchado Pero hasta las piernas Los brazos Como dezna Cuando las cabras chicas En Stranger Things Flotaban y se quebraban Así Ay, Dios mío Estamos delicadas Entonces Alguien no está haciendo un huevo Yo te tengo identificado Guatón culiao Y por lo demás No me importa un pico Guatón culiao Ya te caché el huevo Así que voy a aprender Diez velas negras Un kilo de sal De mar Ya me voy en busca De más reina Hueona Ay, no te basta conmigo La más reina De toda mi amor Siga cantando Porque la intro Es la mejor Ay, pero esto es lo que yo quería Una llamatrina De mi corazón Te amo Siento Me siento Pero en RuPaul La Grace Mire, muy de virgen Como estoy todos los días Muy virgen Escandalosa Nuclear Apoleónica Muy preparada Para la temática Y a la hora Yo creo que es la única virgen Hueona Yo no he visto Muchas virgenes acá No, pero si Vos sos me da chipamogli Yo creo que vos sos activo Por eso tenía el chico virgen Oye, cuéntale un poquito A la gente En tu outfit Y cómo te vas a defender Esta noche Muy de Muy inspirada En Drax Setlass Ya que era temática En las palmas Y me dijeron Que tenía que ver de virgen Y aquí estamos Una virgen Creo que acá tengo Pleyshore A ver Muéstrame Muéstrame los tacos Toma Esto es zapato Hueona Eso es un ¿Cómo es? Pleyser Pleyser Yo le conocí como Pleyshore Dijo la otra Ordinaria Pero única Bueno, hueona Cómo le conocí Los Pleysers Bueno, te lo enseño Eso es un Pleyser Regio Eso para que lo entiendas Sobre 50 mil Carísimo Carísimo Tanto hombre Que tuve que pescarme Hueona Va a tener los Pleysers Me creó Porque con esa Pichuila pagamos los tacos Oye ¿Vienes solita Acompañada? No, yo vengo con bailarines Vengo para hacer Un buen espectáculo Amiga Me gustaría hacer show La verdad Me encanta esta temática Te lo juro Lo esperé Pero todos estos meses Una vida Una nació pa' esto Acá dije ¿Cuándo es la temática De las palmas? La mamá la inscribió En el liceo politécnico Para que estudiara mecánica Y ya no Ya nació pa' ser Draguina Una draguina de chica De chica Me gusta Oye En esta temática maravillosa ¿Tú te quieres quedar? ¿O andas también Como esas buenas dispersas Que se van y vienen? Ay weona Que aburría Las weonas que se van De verdad ¿Por qué no le dan La oportunidad a otras? Las culias están aquí ¿Para qué se van? ¿Para qué se vienen mejor? ¿Vienen a pedir cupos? ¿Para qué se vienen en su casa Weona Si no quieren venir más? Para eso Sean públicos Comenten Escriban todo lo que quieran Pero no vengan a perder el tiempo Sí, pues weona Una que se prepara Y las conches sumares Después vuelven igual Bajo esta temática ¿Te sientes segura Para quedarte? La verdad amiga Más que segura Me siento contenta Porque me gustaría Mostrar el espectáculo Eso me gusta Actitud y todo Mi amor Bendiciones Que le vaya A morir Que venga el testículo Y dicen por ahí Te reemos porque hace frío afuera Dijo la otra enferma Ay pero yo estoy Pero enfermísima ya Oye Yo voy a Hoy día voy a Quiero ser como tú Amiga ¿Cómo Estás Hoy día Bienito amiga Weona enferma Vos te comes Me da biléptica Me da chapá Oye matrina Me encanta Te amo Me amo Siento de mi corazón Te amo Y ya Ando tan contenta Weona Porque mira Se fueron algunas Pero yo siento Que esta temática Es tan power Tan escándalo Que vengo Pero plena total Si la verdad Igual no sé Si es una Primera vez que vengo De Santa No es algo que me tome Pero Ahí vamos a darle Su vuelco A mi estilo Y todo el hueveo Que está ahí Puta Se nota que pasaste Por Rosa Compraste los metro No alcanzó Para coserlo Pero ella lo trajo igual Igual me los puse Mi árbol de pasco A la prima Se puso de un todo Venía de la princesa No de la reina Amidala Perdóname Amidala Amidala Esa es la que sufre Del dolor de garganta Obvio Oye mi amor Tenemos plataforma O taquito Plataforma Plataforma Me más taco maraca La hueona Pero los trajo igual A ver que si no hay Una hueona más grande Imagínate me caigo Bueno me rompo entera Como la Arnaldi No pero vos te me da deforma Así que vaya a caer Regi igual Claro Cae con gracia Vos sos como los tripos De buena Como lo tiráis Cae en cuatro Claro En cuatro siempre Oye ¿Te gusta la temática? No es mi favorita Pero igual Está piola ¿Sí? Sí yo creo que igual Podría ser una temática En la que pueda aprovechar De desenvolver Con esa temática ¿Sientes que te quedas? ¿Sientes que te podrías ir? Siento que quizás sí Podría irme tal vez Podría ser Pero A darlo todo nomás Bueno A dar cara nomás A defenderse No me da mi amor Si las que ya Mira Las que se tenían que ir Ya se fueron solitas No hubo que echarla Así que lo que importa Ahora es quedarse Y mantener la competencia La verdad es que si me voy Yo me voy por la puerta ancha Siempre lo he dicho Esa es la de atrás No se importa en los autos Oye mi amor Te voy a dejar Porque tengo que seguir buscando Más reinas Para saber cuáles quedan vivas Dale Ok Muchas gracias mi amor Y vamos cerrando Esteban Balina Mandándole un saludo A dos reinas de la noche Que no van a estar presentes Pero siguen en la competencia Una de ellas es Valky Glass Que me encuentran por ahí Que se casó con un judío Y se cortó parte del miembro Y perdió como 4 kilos En la hueona Así que está en un poco Operatorio pero Único Y la otra es Miranda Que se está recuperando Un resfriado más o menos En la hueona Porque se lanzó Jueves, viernes, sábado Y domingo Así que Los dejamos cordialmente invitados A seguir esta temporada Completamente on fire Oye Y me cuentan por ahí Por sonopronte Que ya Que se han subido Y bajado reina Algunas murieron Otras desaparecieron Y otras en verdad No las vamos ni a nombrar Así que por lo demás Me cuenta la camarita amiga Que se quizá Quizá Entren Nuevas reinas Así que Preocúpense Porque viene más escándalo Todo preparado Para ustedes Gente público maravilloso Mi nombre Llama Trina De mi corazón Te amo Me siento Voy en enferma Y todo Me despido A toda esa gente Que nos está viendo En su casa Tomándose un copetito Algunas que van al baño A pegarse su Cagadita obviamente Y dicen Voy a llevar el celu Para ver a la Bambi A toda esa gente maravillosa Recuerda compartir Dale me gusta Criticar todo lo que quieras Porque de las críticas Vivimos las artistas Y nos vemos En el cielo corazón Chao Chao ¡Woo!